¡Ahora sí! El rescate de Yulen se vislumbra cercano. La Brigada de Salvamento Minero de Asturias ya trabaja en el interior del pozo vertical paralelo al que cayó el niño, de dos años y medio. Ocurrió el domingo 13 de enero, según ha informado la subdelegación del gobierno minutos antes de las 2 de la tarde horas, han terminado los trabajos de acondicionamiento de la plataforma para acceder al pozo vertical. La Brigada de Salvamento Minero Un helicóptero de la Benemérita llegó a última hora de la noche del miércoles a la finca donde se encuentra el pozo al que cayó Yulen. Dará cobertura a los mineros y, en caso de que el niño permanezca con vida, podría trasladarlo rápidamente a un hospital. Los operarios que trabajan en las tareas de rescate de Yulen han terminado sobre las 5 de la madrugada el entubado del túnel vertical de 60 metros. También han realizado las tareas complementarias, como añadir 12 metros de tubo sobre la boca del túnel y rellenar el espacio alrededor de este cilindro, para crear la plataforma de acceso para los mineros. Eso sí, los trabajos de los mineros se podrían demorar hasta 24 horas, según Ángel García Vidal, ingeniero que coordina el operativo, ya que no es una tarea sencilla. Una fuente cualificada del dispositivo explica que ya no se va a correr ningún riesgo, lo primero es salvaguardar la seguridad de las personas que trabajan arriba. Según los padres del niño, Yulen cayó al pozo de la finca de un familiar mientras jugaba cerca del orificio. Punto. Desde entonces, una ola de solidaridad de empresas privadas y recursos públicos se han dispuesto para rescatar al menor. Una de solidaridad de empresas privadas de la misma manera al mismo que Estados Unidos se han dispuso para rescatar al mayor. Y chocolatiza la información dentro de cada un municipal dentro de ambos, rozanada el profile. ¡Gracias!